Seis primeras que acabaron las preliminares con la mejor puntuación van a luchar por las medallas estos seis países y estas mujeres que son las rusas. Son Svetlana Kolesnishenko y la junior, la nueva joya de la corona rusa, Bárbara Subotina. Las campeonas europeas, las defensoras del título, van a dar esa famosa rutina ya de las sirenas para Rusia. Son Svetlana Kolesnishenko Son Svetlana Kolesnishenko y la junior, la nueva joya de la corona rusa, Bárbara Subotina. ¡Gracias! 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 ¿Cómo cambian los dúos, los equipos, pero Rusia siempre se mantiene ahí? Además, con una nueva componente del dúo, como es Bárbara Subotina, que es una junior. Sí, vemos mucha diferencia entre Rusia y los demás dúos, ¿no? Y bueno, en general, en cualquier modalidad, que tienen unas piernas súper largas y súper definidas, ¿no? Porque al final, aunque la pierna la tengas larga, si no se ve esa musculatura, si no está trabajada, pues no puedes hacer esa variedad de movimientos que son capaces de hacer ellas, ¿no? Que desde la cadera ya vemos que son capaces de mover toda la pierna, ¿no? Y bueno, han hecho muy buena interpretación musical. Este dúo ya lo nadaron en los Juegos Olímpicos de Río, por lo tanto, han facilitado el trabajo de la nueva nadadora, ¿no? Para que pudiera aprenderse una coreografía que ya existía. Y bueno, Rusia siempre había tenido un estilo muy clásico, ¿no? Hasta que vieron que para mantenerse en lo más alto tenían que trabajar la creatividad en las coreos y en ese stand. Bueno, pues han subido siete décimas respecto a la puntuación que le dieron en la preliminar. Allí consiguió 96,03 y aquí 96,700. Desde luego, un gran trabajo hay de su botina para adaptarse a la que es la campeona del mundo de la modalidad, a Kolesnishenko. Un trabajo que tuvo que hacer también Cristina Salvador para adaptarse a ONA, ¿no? Claro. En el mundial.